¿Qué es la proyección de cortometrajes en 35 milímetros? Falta aquí en el escenario mi querida Carmen Molino, no te veo. Bueno, pues presento Charo Gaveña, que es la actriz protagonista del segundo corto que se ha pasado, Raíles de Sangre. Carmen Molino, Abel, protagonista de Háblame Bajito. Miguel Ángel Solá, protagonista de Háblame Bajito. Y Maite Pastor, también protagonista de Háblame Bajito. Se pasa otro corto, pero no ha venido un matrillo de los actores. Si quiere, bueno, saludar. ¿Cómo recordáis? ¿Vamos por este orden o por dónde empezamos? ¿A quién le pasa su primera? Raíles de Sangre es del 1990. Ella era una niña. Ahí está. Voy a flipar cuando me vea. Fue mi primer trabajo con Fernando, que nos conocimos hace la tira. Y justo preparándonos y estudiando cine, y ahí arrancó toda nuestra relación. Y luego ya, pues bueno, nos perdimos un poco la pista cuando empezó los largometrajes. Yo, todo lo centrada que estaba en este, que ya veréis que era entrega absoluta, absolutísima. Ahora lo recuerdo con más dureza de lo que seguramente fue, porque no lo recuerdo duro, aunque fue un rodaje duro. Y bueno, y ahora mismo pues estoy otra vez retomando después de una distancia con el medio. Y, no, si lo digo por si acaso, hay alguien aquí que me pueda contratar. Pero vamos, que lo que va a salir aquí ha cambiado un poquito. Bueno, Carlos Mordino era una niña, la niña le hablaba de bajito, que entonces tenía siete años o seis, seis y medio, por ahí. Hace diecisiete, se puede decir que era, no, ahora tiene veintitrés. Y estaba, era encantadora en ese cortometraje. Todavía más encantadora. Y además estoy súper feliz de que esté aquí acompañándonos, porque estoy locamente enamorado de ella ahora, porque está siendo la protagonista de la película que estoy ahora rodando. Y estamos haciendo una película tan bella como su corazón. ¿Qué recuerdas a aquel rodaje? ¿Recuerdas algo? No mucho, ¿eh? La caqueta. Sí, la caqueta me encantaba. Yo tenía que la caqueta parió abajo. Y, no sé, me acuerdo, pues, no, era como un juego para mí. A mí me gustaba mucho estar ahí. Sí que tengo muy buenos recuerdos. De lo poco que me acuerdo, me acuerdo de pasándolo muy bien en ese momento. Y, bueno, muy agradecida de, sobre todo, de que me hayas invitado y de que fuentes conmigo para tu película. Bueno, para esta y siempre, como siempre he dicho, ya para siempre. Y me alegra que disfrutaras tanto rodando este corto. Porque así compensa todo lo que me hiciste sufrir. Tenía siete años y, vale, ¿te acuerdas? Así que era que te nos guías niño lo que nos hacía sufrir. Y tampoco me he dado cuenta que estaba rodando con un grande como Miguel Ángel, la verdad. Ahora lo veo y digo que lo... ¡Ay, Dios! Bueno, un aplauso para Carmen. Hola. Maite Pastor. Un aplauso para ella, que es la madre de Carmen en Álvaro de Bajito. ¿Quién lo diría? Parecís hermanas ahora. La verdad es que no te reconocía. Me ha hecho mucha ilusión de que tú me reconocieras a mí. Pero bueno, la experiencia, yo ya conocí a Fernando porque habíamos trabajado en Agujetas en el alma. Y bueno, cuando me pasó el guión de Háblame Bajito, me pareció precioso. Una historia, bueno, ahora la veréis. Me gustó. Y cuando me dijo quién iba a ser el protagonista, mi pareja, que iba a ser Miguel Ángel Solán, dije, por favor, lo quiero hacer. Y lo hice. Y tuve la suerte y el privilegio de trabajar con él, que es generosísimo, absolutamente maravilloso como compañero. Y aprendí mucho de él porque es lo que hay que hacer, aprenderlo con los que saben más que tú. Y bueno, muy contenta y con ganas de volver a verlo porque esto hace... Es una friolera de 18 años y no sé, no sé cómo lo voy a ver. Pero me hacía ilusión volver a encontrarnos y ha sido increíble esto. Y gracias. A ti, Fernando, y a todos. Ha sido un placer. Bueno, yo lo que recuerdo de la caracola, lo que recuerdo entonces, es cómo encontró este hombre un lugar donde dejar su herencia, yo en ese momento tenía dos hijas pequeñas. Pero recién ahora, teniendo una tercera hija, que tiene ahora nueve años, que iba a venir, pero la tiranía del colegio le puso un examen mañana. Recién ahora me doy cuenta del significado. Estoy un poquito más viejo. Entonces, me doy cuenta del significado de dejar en herencia el amor. Muchas gracias por haber venido a la presentación, por tu entrega durante el rodaje de esta película, por tu buen hacer, por tu generosidad y amabilidad, como ha dicho Maite. Y bueno, todavía tenemos proyectos por ahí pendientes que estamos perguiñando y que pronto se materializarán. Y bueno, pues nada más, no me quiero enrollar más, simplemente de nuevo las redes. Son tres cortos, como he dicho antes. Uno primero, que no ha venido. Los actores son un chico y una chica. El corto es prescindible, pero bueno, es un corto que si en 35 milímetros lo ponen. Lo mismo a alguien le gusta. A mí voy a sentir un poco de vergüenza ajena viéndolo. Luego, además tiene un título súper pretencioso, una buena razón para vivir o morir. ¿Cuántos años tenía? No, no, tenía ya 30, o sea, tenía 30 años, ¿cuánto reyes? Un nombre. Un nombre, sí, sí. Luego el segundo, bueno, el de habla, vamos a alterar, vamos de primero al tercero. Hablame bajito, pues empezó su trayecto en el Festival de Málaga, que tuvo muy buena acogida, donde Miguel Ancel se llevó David Naga de Plata, el mejor actor. Así que te la di, la recogí yo por ti, pero pudiste ir y tú me la di, ¿me acuerdas? Las vinnagas se reparten en una... ¡Qué bueno! No lo sabes, también. No lo que le di, seguro, sí. Yo no la tengo en casa. Nunca me la han dado la vida. Yo, con tu rigo, 4 o 5 veces, en Málaga, pero a mí no me han dado. Se la han dado a mis actores. Se la dieron a ti, se la dieron a Claudia Rojas. Bueno, pues hablame bajito después de ese premio en Málaga se ha llevado, se llevó muchos más premios en festivales nacionales e internacionales y es un corto que yo creo que, bueno, pues que toca generalmente la figura sensible del público, de la gente. Yo a veces, ¿te acuerdas? Que fuimos a varios festivales y a recoger premios y tal. Y yo, a unos cuantos fui, ¿tienes alguno tú? Y a algunos de los que fui era muy divertido porque nos daban el premio del público y el del jurado. Lo cual era, pues... Sí, sí. Y luego, el segundo, de Raíles de Sangre, que dura solo ocho minutos, es de 1990. Para mí es una pequeña joyita y espero que no ofenda a nadie ese corto en los tiempos que vivimos tan políticamente correctos y tal, que la gente hoy se ofende por cualquier cosa. No es un panegírico del sadomasoquismo ni se hace proselitismo de los malos tratos ni nada de esto. Es un corto muy simbólico que habla en esencia de todo lo que he hecho luego durante el cine. Está sintetizado en ese corto en ocho minutos, que es ni más ni menos que la pulsión entre el arte y la ciencia, la fe y la razón, pero sobre todo entre la pasión y el amor. Y entonces ese corto creo que sintetiza a mi manera, a mi manera de verlo en el año 90, eso. Insisto, se presentó en el Festival de San Sebastián, se montó un escándalo que te cagas, a partir del cuarto minuto la gente empezó a patalear, unos otros a aplaudir, ya no se entendió nada de la película, al día siguiente los titulares de la prensa eran para el corto en vez de para la película que iba después que la protagonista era que en close, eso le digo a la prensa. Los titulares fueron para Charlo, cabella, desnuda, en una granja abandonada. Bueno, pues dicho esto, no, no, si lo importante es verlo, ¿no? Como acaba, que además no he visto como acaba. Y bueno, pues eso, que espero que os guste también ese corto a pesar de lo truculento de ciertas escenas que puede haber visto con los ojos de hoy, visto con los ojos de hoy, que a veces las cosas hay como contextualizarlas y entonces éramos mucho más hippies y mucho más liberales en todos los sentidos. Todavía no regía la tontería rampante que creo que rige la corrección política a capa y a espada y esa incapacidad o esa indefensión que tienes porque estás ya casi a veces autocensurándote, sorrías como defender a alguien, ¿no? Entonces, bueno, si luego alguien me quiere pegar les voy a la salida. ¡Bravo, bravo! Bueno, pues sin más, que disfrutéis de estos tres cortitos, durad poco la cosa, 55 minutos o así, nos hemos enrollado mucho, pero bueno, espero que disfrutéis. Muchas gracias a todos. Gracias.